de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025-2031. En este país habrá paz, paz y paz. Chávez vive! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!